Vamos ahora con Francisco Javier Carmona. Francisco, tú estás, me parece, en la corte del Distrito Oeste de Texas, donde, como lo decíamos, ya declaró Ismael Elmayo Zambada a través de su abogado y pues mucha la información que va surgiendo conforme pasan las horas. ¿Cuál es tu balance a esta hora? Adelante, Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, estoy precisamente aquí en el exterior del edificio federal de esta Fiscalía del Distrito Oeste de Texas, donde se han formulado cargos en contra de Ismael Zambada García, alias Elmayo Zambada, quien fue detenido hace ya 30 horas desde que se conoció todo este operativo por parte del Bureau Federal de Investigaciones y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Bueno, pues aquí, en todo este complejo de edificios, está la corte aquí enfrente, la corte federal, donde precisamente el abogado del Elmayo Zambada presentó un documento donde se declara no culpable, not guilty, dice el documento, que fue presentado ante esta corte y que, bueno, determinó que no se le fija fianza para poder obtener su libertad, pero para el próximo miércoles 31 de julio, la jueza magistrada Anne Brenton tendrá que, pues, iniciar esta audiencia en contra del Mayo Zambada, quien enfrenta cargos de conspiración para importar narcóticos hacia los Estados Unidos, desde cocaína, marihuana, también metanfetaminas y, sobre todo, el fentanilo. Y es que, según la DEA, Elmayo Zambada es el responsable de introducir esta droga a los Estados Unidos y que ha causado miles de muertes en este país. Por lo pronto, la audiencia será programada por ahí, por las nueve de la mañana del próximo miércoles, de acuerdo a lo que se ha filtrado. Y es que la información, pues, está a cuenta gotas. Las autoridades federales únicamente se han mantenido herméticas en cuanto al operativo y todo esto que se ha realizado para la aprehensión de Ismael Elmayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López, quien, se supone, podría ser trasladado a Chicago o quizá a la ciudad de Nueva York, donde podría enfrentar cargos también por narcotráfico. Por lo pronto, Elmayo Zambada sigue aquí en El Paso. Podría ser trasladado a una prisión federal de La Tuna o hay otra prisión federal a una hora de aquí de la ciudad de El Paso, Texas. Y, por lo pronto, bueno, pues, las autoridades mantienen, pues, la vigilancia de este hombre. El más, el líder, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que fue detenido hace ya. Te digo, Noelia, 30 horas aquí en El Paso, Texas. Así es, Paco, ya se cumple. Pues, la primera noche, podemos decirlo, que Elmayo Zambada pasa, pues, sin libertad a lo largo de su vida, tal cual. Y, bueno, pues, vamos a seguir muy pendientes contigo, por si es que lo trasladan, pues, a alguna otra prisión federal. Muy pendientes. Lo que sabemos, están bajo custodia, se declara no culpable y el gobierno de México no participó en esta operación. Desde luego, vamos a seguir informándoles sobre este caso. Gracias.